entonces yo me quería tomar un momento para este darle las gracias a la organización de twitteros por este premio está emocionante yo de verdad no creía que iba a ganar yo creía que le iba a dar el premio a Angie porque tú sabes la chamaca tiene más followers que yo pero yo estoy lo más contenta yo estaba sorprendida cuando dijeron que yo me lo gané sonada solamente querían darle gracias a todo el mundo tuvo que votar por mí y que se va así mándenme más followers ahora porque se suponen que todos los tuteros que ganan les mandan como 5 mil followers so mándenme más followers y hay rumbo por eso